¡Suscríbete al canal! 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 Vas como un necio, como un necio, eres necio, así es como terminarás Vas como un necio, como un necio, eres necio, así es como terminarás Como un mundo real Es un mundo irracional Vas como un necio Como un necio, eres necio, así es como terminarás Vas como un necio, como un necio, eres necio, así es como terminarás Vas como un necio Vas como un necio, eres necio, así es como terminarás Me siento solo donde estás Tanto vacío en ese lugar Yo puedo percibir tu aroma detectar En silencio estoy atento En mi casa debe estar Al final tu venganza traerá Escapar de tu popularidad Y respirar Siento tu odio al mirar Tanto egoísmo y dolor Yo puedo percibir Yo puedo percibir La sangre y el temor En silencio estoy atento En silencio estoy atento En mi casa debe estar Al final tu venganza traerá Escapar de tu popularidad Y respirar Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar Y respirar En silencio Me bulkir Y respirar En silencio Ya está Y respirar Y respirar ¿Cómo que te centra Y respirar Y respirar Y respirar ¿Cómo que te centra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escapar de tu popularidad y respirar. Escapar de tu popularidad y respirar. Escapar de tu popularidad y respirar. Escapar de tu popularidad. Yo no formo parte de ti. Escapar de tu popularidad. Maldita mediocridad. Yo no formo parte de ti. Maldito conformismo. Yo no formo parte de ti. Cultura chicha. Yo no formo parte de ti. Maldita sociedad. Yo no formo parte de ti. 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 No formo parte de ti. Yo 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 no formo parte de ti. No, no, no me mires, no me hables No, no, no me mires, no me hables No me pidas que te hables Ella me ha destruido Tantas veces y ahora quien soy Ella me contempla Cada vez que me vuelvo azul Dabo por el diestro Muéstrame como escapar Escapar de este encierro Sálicamente te buscaré Sálicamente te buscaré Solo pido tu año Solo pido que no estés Solo pido tu de tu beso Solo pido tu año Solo pido que no estés Solo pido tu de tu beso Usaré tus restos Ahora serán mi almohada Si es que te atreves En caras de enfrentarte Conozco tus miedos No me sorprenderás En tanto daño Y sálicamente te buscaré Y sálicamente te buscaré Y sálicamente te buscaré No, no, no me mires No me hables No me pidas que te ame No, no, no me mires No me hables No me pidas que te ame Solo pido tu año Solo pido tu año Solo pido que no estés Solo pido tu de tu beso Solo pido tu año Solo pido que no estés Solo pido tu de tu beso No, no, no me mires No me olvides No me olvides de mí No me olvides de mí ¿A dónde van los sueños? Que se perdieron ayer ¿Dónde está el silencio? La calma de la gente Que se perdió Somos muñecos En este mundo de desolación Si esto es muy cierto Sacrificado hasta que salga el sol Paso pensando Si cruzo me pierdo una vez más Si esto es muy cierto Hay noches en que no puedo dormir Soy un prisionero Sacrificado hasta que salga el sol Si esto es muy cierto Sacrificado hasta que salga el sol No me olvides de mí No regrese, lo siento Sálvame, aún hay tiempo Ven, cádeme a tu cuerpo Recuérdame ¿Dónde van los sueños que se percieron ayer? ¿Dónde está el silencio? La calma de la gente que se perdió Somos muñecos en este mundo de desolación Si esto es muy cierto Sacrificado hasta que salga el sol La calma de la gente que se percieron ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tanta timidez te acercaste a mí. A decirme lo siento, es tiempo de partir tan lejos. Tus ojos son brillan en mí. Hoy en silencio yo grito, vuelve a mí. Y besaste en un sueño, jugueteaste en mi almohada y bailaste en mi delir. Y oraba en sus días, pero ya no hay más herida. Hoy siempre le perdí. Con tanta timidez te acercaste a mí. Hoy en silencio yo grito. Vuelve a mí. Y oraba en silencio yo grito. 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 Yo quise encontrarme ayer No suelo escuchar tu voz De sorpresa mirarte bien Y saber que ese no eres tú Te conozco yo aquí también Voy a entrar por teléfono Y su lágrima ha llegado aquí Pero ya no tienes el control Quisiera olvidar tu arte Pasar otra vez Quisiera decirte que lo siento Y ahora con la strada Olvidé tu dolor Y ahora es el sol Que siento al mirar A tu otro yo Recuerdo tus historias Sin tus ojos tristes Y tu decepción Y lo que conjuntas no guardo rencor Sé que tu lucha cada día es peor Solo quiero comenzar contigo Sé que tu orgullo Quiero ser contigo Que no despertó a cada día Quiero más de ti en mi camino Quiero más de ti en mi camino Quiero más de ti en mi camino Y ahora es el sol ¿Qué siento al mirar A tu otro yo? Quiero más de ti en mi camino 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 Llegan otra vez Quiero más de ti en mi camino Yo no estoy aquí porque el dolor Al exceso que siento al mirar a tu otro yo Yo no estoy aquí porque el dolor 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 Sé que tú me encontraste Llegué hasta aquí sufriendo Cuando un dolor sentiste Sacrificio que te hiciste Cuánto amor sentiste Sacrificio que te hiciste por mí No pude escaparme Sé que tú me buscaste No pude imaginarme No, no, no lo que es por mí que se esben Llegué hasta aquí sufriendo y con dolor Llegé hasta aquí sufriendo Cuánto dolor sentiste, sacrificio que hiciste Cuánto amor sentiste, sacrificio que hiciste Fue por mí y ahora estoy en tus manos Cuánto dolor sentiste, sacrificio que hiciste Cuánto amor sentiste, sacrificio que hiciste Cuánto dolor sentiste, sacrificio que hiciste Cuánto amor sentiste, sacrificio que hiciste Fue por mí Cuánto amor sentiste, sacrificio que hiciste Cuánto amor sentiste, sacrificio que hiciste Suspiro, suspiro por el tiempo No importa si es que estoy tan lejos Llévame hasta tu lado, donde no hay dolor Llévame hasta el pasado, corrige mi error Y es difícil creer que ya nunca volvió Y es difícil creer que yo soy para ti Pienso Pienso Dañarme sin medida Volarme de mi vida Alejarme de tu vida La vida La vida si ya no es nada Nada en algún rincón Lévame de tu vida Llévame hasta el pasado, corrí que mi error Llévame hasta el pasado Llévame hasta el pasado, corrige mi error Y es difícil creer que ya nunca volvió Y es difícil creer que yo soy Para ti Y es difícil creer que yo soy Y viviré así Buscándote Perdiéndome Y seguiré así Por ti Por ti Llévame hasta tu lado Donde no hay dolor Llévame hasta el pasado Corrige mi error Y es difícil creer que ya nunca volvió Y es difícil creer que yo soy Y es difícil creer que yo soy Para ti Y es difícil creer que lo suyo ¿Qué es esto? Leal Gracias por ver el video. 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 Yo no sufriré por ti. No. 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 No.